MIGUETTO RUT Ja Chico y el Apolini No voy a hacer ningún encantamiento Ni ninguna verga Por eso que te estoy poniendo en mute Ah ok 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 Voy de Por YouTube No pero mejor haz chartle Porque va atrasado ahí Es que si hago chartle Después nadie más lo puede ver Nada más jugó Nada más Nada más Gracias. 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 ya voy 10 minutos por la noche cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz ok gracias Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chidun Sancho. Berrotti. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Gidun Sancho. Bloqueó Jordi Alba. Corta bien esa pelota. Berratti otra vez es de Berratti Felipe Coutinho se le fue el balón así nomás qué bien que juega este equipo por favor, están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así Chidun Sencho Chidun Sencho balón interceptado, han completado la jugada necesita compañía, lo presionan no deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta nos informan desde objetos perdidos de que les acaba de llegar una cazadora de lana marrón clarito repetimos una cazadora de lana marrón clarito buena pelota por fuera balón que queda en el control del rival Berratti no logra entregar la pelota Berratti ha levantado la bandera el asistente ha adelantado Alex Tellez Cristiano Ronaldo Bubi Firmino y el balón que vuelve quieren abrir esa defensa qué buen juego de Tuske y Tuske Bubi Firmino están ganando fácil la pelota Chidun Sancho ahí está Berratti hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser ahí va este equipo tocando saben que tocando el rival no tiene la pelota ellos controlan el partido la pelota manda el partido ahí lo tienen Chidun Sancho el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego gol se abrió el marcador no más y es que seguimos con el partido 1-0 bastante arriesgada la decisión del técnico visitante para tirar la ley de Lanza es necesario habían quedado muy mal parados Bruno Pérez ahí está Berratti Berratti es un artista con la pelota Chidun Sancho excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival se asombra la clara Frenkie de Jong la pelota que se escapa al corner Frenkie de Jong ahí está Ramos regala el esférico Gidun Sancho Gidun Sancho ahí está Sergio Ramos esa pelota termina cayendo en Cristiano Ronaldo te lo dedico hay tablas en el marcador uno para cada uno siempre camino sin problemas otra buena pelota este chico está iluminado bueno muchachos ya escucharon al árbitro esto se termina en la primera parte uno a uno el partido y 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 Arrancamos, todos iguales de nuevo en la segunda parte. Berratti. Ahí está Sergio Ramos. Gidl Sancho. Marco Giorgente. Berratti. Marco Berratti. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta, se dio. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se ve el contraataque. Y esa pelota la tiene Cristiano, atentos. Ha regalado el balón Cristiano. Berratti. Alfonso Davies. Ahí está Berratti. Mal la entrega de Cristiano Ronaldo. Alfonso Davies. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Jordi Alba. Roberto Firmino con el balón. Ahora Jordi Alba. Frenkie de Giong con el balón. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Filipe Coutinho. Control de Firmino. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Bruno Pérez. Sergio Ramos. Gidon Sancho. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protege bien. Toca y la mueve. Y así nomás se le fue la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se viene la contra. Filipe Coutinho. ¡Glom pelota! Frenkie de Giong. Señoras y señores, termina el ataque. Marco Llorente. Gidon Sancho. Bruno Pérez. Esa pelota es buena, cuidado. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Gol! 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 ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que el tiempo para mucho. ¡Gol! 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 ¡Golazo para ponerse arriba! ¡Golazo para ponerse arriba! Señoras y señores vamos a ver repetir esta acción defensiva Donde el defensor que se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Bruno Pérez Ahí está Sergio Ramos Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto Pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo Del equipo visitante Vendete Vendete Chidun Sancho la tira Berratti sigue con la pelota qué bueno jalón cometido gol queda clarito y no sube el marcador sí señor bien parado el asistente bien cobrado Cristiano Ronaldo ahí va a salir con la chimbomba manejada sí señor ahí tiene una buena oportunidad de contra ha pegado la pelota en un defensor será córner ahí se buscan los dos en corto desde el córner no tiene Sergio Ramos el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada hay bandera levantada son los cuatro minutos y esto se acaba le queda poco al partido y no hay definición esto se está terminando señoras y señores van por el empate puede ser acá estos aficionados no quieren perder el partido que por ellos no sea que lo pierden y no queda por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen empate en el partido ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más hay peligro en el pase ojo buen juego buen juego buen juego ardición marido estábue 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 ardición marido puro medio campo fue el juego puro medio campo una llegada yo dos llegadas vos o sea llegamos más obvio pero las veces que pateamos echamos al otro papi estuve full con postura en el gol que me regalaste porque no estaba tan fácil tampoco para ver y al ching se tiró durísimo con el cáncer marido todo de bola marido ese es solo pero marido marido se vio ramo marido el gol el gol el gol el gol el gol estuvo bueno marido hey ojo el gol el gol el gol estuvo bien bueno preparados ya estamos para una nueva para una nueva vamos a mover vamos a mover vamos a mover vamos para una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte y esto hay que decirlo en esto tuvimos suerte desde esta mar recapidad les damos laееtenida de verdad de cada leader será una caimanera de aquellas e con marido marido Es una linda pregunta para contestar Porque realmente hay dos equipos que han llegado acá Y que quieren continuar Así que señores El partido Verga Ahí está presión Ufff No lo viste Ahí verga Otra vez Ay Cortito de mala leche Cortito de mala leche Vamos Cristiano Buena Merda Y vos metiste el centro y a ver que sale Maldito No, casi llegan Maldito Ay, no era para de Jong Era para Cristiano Firmino No, no papi, que eso son 50 y 50 el rebu Vos pensate que iba a grabar la sura? Riga, no tiene nada que hacer, marido Ah, bera Riga Marcos Llorente Se vieron la bolsa Alex Tellez Acá se viene San City Buena, que dice con la bolsa nomás Verratti Marcos Llorente Intercepta a Jordi Alba Su equipo la tiene ahora Esta puede ser buena Frenkie de Jong Frenkie de Jong El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Alfonso Davies Marco Berratti Se le está muy bien Adelantado No lo viste Siéntense señores No se levanten No lo griten No vale nada Termino Que bien que aguanta para quedarse con la pelota No Si, está necio Está necio, necio Se te pega Se me pega atrás bien Buen gol Y yo Yo te quise hacer la fenda Pero le dices duro Y como metiste a Bruno Pérez Cierto Lul Yo creo Adelantado Adelantado Con mano Bruno Pérez ¿Será que se viene el gol ahora? Salvador Ay, pero Shakiri No bajé Ay, con mis vergos bajan Porque los tuyos están aquí Ay, quería hacer una elástica Por medio campo Es la maldición Por medio campo Es la maldición El árbitro que nos indica Que arrepiense el otro tiempo En el partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a darse las cartas Nuevamente una pelota al compañero No regala una Elegencia, clase, inspiración Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio Para que los peques aprendan A ver si se ponen de acuerdo Le dice quienes son sus compañeros Por favor Gran corte defensivo Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Gente en el fútbol Hay que defender también Si no bajan Para fusilar al arquero Acá nomás Ay, me pellizco Matado Dios Adelantado Que andara para allá Verga, si un matado No puedo ver que tengo Uy, qué pasa No No Y se escapa la pelota Al tiro de esquina Verratti Bruno Pérez Otra buena pelota Este chico está iluminado Qué bien que pasa en la pelota Si, jugó al medio Que buena No, 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 que pasó brother Bruno Pérez Peloto de Ramos Buscando el costado Avance y tiene oportunidad Chido un sencho Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando el rival Tienen la mocha y se van volando Maldita calidad De palomita Ey que calidad De palomita En serio El pase cantado no perra No, no, no O sea que estaba el pase cantado Ay Mardicio Me habéis sacado tres así Mardito Pateando lo último Mardito huevo Mi Mardito huevo ¿Qué pasa? Ella. Ay, Dios mío, rebote. Es un nuevo pase muy rico, Lino. Avicen y a mamá que esto en nueve minutos se termina. Qué lindo partido que hemos visto. Ahí ha matado tan necio. ¿Quién puede imaginar quién puede quedarse con él? Defendiendo, bro. ¿Quién lo defiende? A la verga. Bien. Creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Habías pasado, marico. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Mi de leche. Uff. Uff. Ey, cuidado. Te lo estoy viendo, perrita. De bola, de bola. ¿Vamos a este encuentro o empezamos otro? Ah, ok. Está ya practicando ya. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Bueno, vamos a terminar de tupe. Vamos a ver. Vamos a ver. Es por el centro. Oh. Alfonso Davis Esa pelota va por el costado Jidon Sancho Bruno Pérez El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Bruno Pérez Que rico y si se fode en 5-5 Como se mueve Mario Me agarraste cerquita Maldito la pata Y le dio el primero al balón El lechugo ese Uy buen gol Marico yo no pensé que ese pase Fue ese pase por ahí No yo no lo voy Yo no lo voy Yo no lo voy Ufff Salva un equipo Salva un equipo Ufff Si te ahorro una de Ey Acuarde como se llama el equipo Maldito de jala Bueno lo voy a ver en el directo Que fue muy mojón Marico O sea fue el autopase Ufff Que paso Matado Papio ese fue el autopase Autopase Me entendéis Y Tan se la rodó por un lado Y el apareció por el otro MenneHHHH Vene Maldito de jala Tquí Una de De re... Foden ahí tu voz a de colpase tu voz a de colpase si si yo lo estaba viendo en corajada no tenía nadie aquí la tiene puede ser la última jugada para ganar el partido si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción león Goretzka pelota de Cristiano aquí no me ¡Ey! pero lo tumbó durísimo gracias uy está adelantado solo 4 minutos quedan en este tiempo extra Alessandrini pelota de Cristiano león Goretzka no está quedando nada de tiempo pero puede conseguir aún el triunfo si lo llevan la gana pelota que se va del pie ahora va a ver el chico de cerca sin todo el sorriso pero no se puede ver el chico de la gana es Sanziri con el tiro en esquina la pelota que tuvo miedo que comió los coños de dar el tiro se va metiendo por el costado Salvador entrada para quedarse con ella se viene bien pegadito la raya ay penales voy a poner mi control hackeado maldito maldito el sobrado el maldito contra ella guapo puede ser un poquito por un lado y no practicando no vamos a quedar en el medio no pierdo un penal contra Repo fue un placer vuelvo a estar por arriba en el recorite papi, tenés que saber los perales de cada quien, bro no viste que ni con Telles ni con Dunfrey vos sabés todo eso coño que yo te pate en mi medio yo no podía patear por los lados, Mario porque tiene un poquito penales tenés que aprender esa verga vamos a ir para viajar cuál vamos a ir vamos a ir ya va que estoy diciendo en el grupo que lleva en el segundo porque todavía no se acaba porque es por dos que hay que irse arriba mardita serio marico dije fui champion ajá cual gol pero el tuyo no entiendo el primero tuyo ok ya si se cayó con gandona ya va que no he llegado ah pero hay que saber que nos fuimos de estar tiempo uno a uno y yo buscándolo aquí parejo estúpido ok y marico yo no estaba viendo para allá marico yo estaba viendo a tal estaba viendo a los del medio a canton a foren osea mira esa verga marico apareció de la nada atrás de tejer nunca vi ese pase estaba viendo a los que estaban ya dentro marico si si poco le dijiste marico porque que igual como se la pasó por un lago ha matado y matado comiendo moco este ah 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 ah